No pongáis tu vida en nadie más que en Él No pongáis tu vida en nadie más que en Él Porque sólo Él te puede sostener Porque sólo Él te puede sostener No pongáis tu vida en nadie más que en Él Queridos amigos y querida familia, muy buenos días Me alegra mucho estar con ustedes celebrando esta Eucaristía en esta mañana En la que le vamos a dar gracias a Dios por la vida La vida eterna, la resurrección de Aura Rosa Mejía Querida familia Upegui Mejía, yo me uno a ustedes para celebrar esta Eucaristía Sé que han terminado ya el novenario de Aura Rosa Y yo creo que el mensaje central de esta Eucaristía Es que ustedes puedan tener la tranquilidad y la alegría De saber todo lo que dieron por ella Cómo la han acompañado Y que eso realmente es lo que cuenta y lo que vale Todo lo que nosotros hagamos por el otro Y el amor con que hicimos las cosas Entonces esta Eucaristía Espero que sea para ustedes de gozo, de ánimo También de fortaleza Y de mucha paz y tranquilidad De saber que ahora Aura Rosa Vive en el corazón de Papá Dios Y por eso vive en el corazón de todos nosotros Con ese deseo entonces De que ustedes puedan experimentar su resurrección Y darle gracias a Dios por su vida Por todo lo que ella representó para ustedes Vamos a iniciar En el nombre del Padre, del Hijo Del Espíritu Santo, Amén El Dios de la vida El Dios que ha resucitado a Jesucristo Rompiendo las ataduras de la muerte Está con todos ustedes Al iniciar yo quiero invitarlos Para que con humildad reconozcamos nuestros pecados Y le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas De manera especial Que sea la oportunidad para Entregarle a Dios Todas esas cosas que no andan bien en nuestra vida Porque nosotros a veces no aprovechamos La vida que tenemos Y odiamos Maltratamos Peleamos Entreguémosle todo eso a Dios Para que Él nos ayude a vivir cada día al máximo A vivir siempre amando Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia Señor ten piedad Señor ten piedad Tú que te hiciste pobre para enriquecernos Cristo ten piedad Cristo ten piedad Tú que viniste para ser de nosotros tu pueblo santo Señor ten piedad Señor ten piedad Dios todopoderoso tiene misericordia de nosotros Él perdona nuestros pecados Y nos lleva a la vida eterna Amén Oremos Hoy celebramos en la iglesia la memoria de San Juan María Vianey Conocido también cariñosamente como el Santo Cura de Arsa Dios omnipotente y misericordioso Que hiciste admirable por su celo pastoral al presbítero San Juan María Vianey Concédenos por su intercesión y ejemplo Que en la caridad ganemos a nuestros hermanos para Cristo Y que con ellos podamos alcanzar la gloria eterna Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Jeremías Así dice el Señor Yo cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob Me compadeceré de sus moradas Sobre su ruina será reconstruida la ciudad Su palacio se asentará en su puesto De ella saldrán alabanzas y gritos de alegría Los multiplicaré y no disminuirán Los honraré y no serán despreciados Serán sus hijos como en otro tiempo La asamblea será estable en mi presencia Castigaré a sus opresores Saldrá de ella un príncipe Su Señor saldrá de en medio de ella Me lo acercaré y se llegará a mí Pues quien si no se atrevería a acercarse a mí Oráculo del Señor Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios Palabra de Dios Al Salmo nos unimos respondiendo El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria Los gentiles temerán tu nombre Los reyes del mundo tu gloria Cuando el Señor reconstruyó Sion y aparezca su gloria Y se vuelvan a las súplicas de los indefensos Y no desprecies sus peticiones El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria Quede esto escrito para la generación futura Y el pueblo que será creado Alabará al Señor Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario Desde el cielo se ha fijado en la tierra Para escuchar los gemidos de los cautivos Y librar los condenados a muerte El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria Los hijos de tus siervos vivirán seguros Su linaje durará en tu presencia Para anunciar en Sion el nombre del Señor Y su alabanza en Jerusalén Cuando se reúnan unánime los pueblos y los reyes Para dar culto al Señor El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria Aleluya Rabí, tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Rey de Israel Aleluya El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercaron a Jesús Unos fariseos y escribas de Jerusalén Y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos desprecian La tradición de nuestros mayores Y no se lavan las manos antes de comer? Y llamando a la gente les dijo Escuchen y entiendan No mancha al hombre lo que entra por la boca Sino lo que sale de la boca Eso es lo que mancha al hombre Se acercaron los discípulos y le dijeron ¿Sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte? Respondió Él La planta que no haya plantado mi Padre del cielo Será arrancada de raíz Déjenlos Son ciegos Guías de ciegos Y si un ciego guía a otro ciego Los dos caerán en el hoyo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Apreciada familia Me alegra estar con ustedes Celebrando esta Eucaristía Por la resurrección de Aura Rosa Mejía Y me uno a todos ustedes Querida familia Opegui Mejía Para darle gracias a Dios Por Aura Por todo lo que ella representó En sus vidas representa Y también lo que seguirá representando Porque claro Por lo que vi en la referencia que nos dieron Una mujer muy querida por todos Y sobre todo Yo lo que a los que los quiero invitar Es a que en esta Eucaristía A ustedes les sirva de fortaleza y de ánimo El hecho de saber que Aura En este momento está feliz y dichosa En los brazos de Papá Dios Porque es que eso es lo que nos espera a nosotros Yo sé que a nosotros nos angustia mucho la muerte Y pensar en la muerte Porque a veces Hay mucha incertidumbre No sabemos que es Cierto Muchas cosas en torno a ella Pero si algo nos dicen a nosotros la fe Al menos para los cristianos Es que la muerte Es simplemente Una Pascua Un paso A la vida eterna A vivir plenamente en Dios Y eso es algo muy bello Porque así yo le dejo de tener miedo a la muerte La mía o la de un ser querido Porque yo sé que lo que me espera a mí Es vivir plenamente en Dios Y vivir plenamente en Dios Es vivir plenamente en el amor En la luz En el gozo Créanme que a lo que se murió Aura Fue a las enfermedades A los dolores A los problemas A las angustias A eso se murió ella De resto Ella está viva Y vive en Dios Feliz y dichosa Y eso que les digo Es la promesa Que nos hace Jesús Que nuestro Dios Lo ha resucitado a Él Y junto a Él A todos nosotros Entonces no le tengamos miedo a la muerte Y que el dolor que sentimos Sea, sí, por la ausencia Que es entendible Es que nos hace falta Es que ya no la tenemos aquí Pero ese dolor O esa tristeza que sentimos Siempre debe transformarse En paz En tranquilidad En serenidad En el corazón Cuando nosotros sabemos Que nuestros seres queridos Están vivos Están en Dios Eso nos anima Y nos motiva Y hay una segunda cosa Que nos anima Y nos motiva mucho Saber que nosotros Dimos todo Por la otra persona Miren Esto es muy importante Que todos nosotros Lo tengamos en cuenta Porque es importante Amar Y vivir en el amor Aquí y ahora Porque es que nosotros Tenemos esta vida Y esta oportunidad Para amar Y darlo todo Las personas Que más sufren Cuando ya no hay Un ser querido Son los que menos Aprovecharon el tiempo Con esas personas Cuando estaban en vida Si yo no la llamé Si yo no la escribía Si yo no le decía Te quiero Te amo Si no la buscaba A esas personas Son a los que más les duele Claro porque Es como si Ya sintieran Que no hay tiempo Para eso Ya se me fue Y no le dije El te amo Que le quería decir Se me fue Y no la abracé Como la quería abrazar Se me fue Y nunca la llamaba Ahí es donde Más duele Por eso nosotros Estamos tan llamados A aprovechar Cada día al máximo Es que la vida Es esta Y tenemos que aprovecharla Para amar No nos guardemos Abrazos No nos guardemos Palabras de admiración O palabras lindas Por los demás No nos guardemos Te quiero Te amo Te extraño Te necesito A veces le damos Más prioridad A otras cosas Que compartir Tiempo valioso Con nuestros seres queridos Y después Es cuando nos lamentamos Pero si yo En vida te amé En vida te di lo mejor En vida te escuché En vida te abracé En vida te cuidé En vida te ayudé En vida te escuché En vida te abracé Si yo en vida Hice eso Tengo la tranquilidad De saber Amé Y me dejé amar Y ahora Entrego Y ahora Reconozco Que todo ese amor Ha pasado a vivir En mi corazón Esa es la experiencia De la resurrección Y eso es lo que ustedes Pueden sentir Por ahora Que todo lo que hicieron Por ella Tengan la tranquilidad Que ahí es donde Está la clave Y eso es lo que más Los debe fortalecer Saber Que hicieron mucho Si algo les quedó Pendiente Tienen a las personas Que quedan a su lado Para que lo hagan Para que amen Para que se entreguen Para que se escuchen Se apoyen Que ustedes Como familia Opegui Mejía Eso tomen conciencia Y les sirva Este acontecimiento De ahora Para decir Hay que aprovechar Cada día Para amar Para amar Para amar Que el Señor Entonces a ustedes Familia Les dé esa gracia Primero de reconocer Que ahora está viva Y que vive en el corazón De cada uno de ustedes Y segundo Que el mejor homenaje Que ustedes le hagan a ella Sea amarse Valorar cada día Aprovechar cada día Vivir cada día En el amor Más unidos que nunca Y reconocer Que el tiempo para amar Es este Hoy Hoy es una oportunidad Para amar Así que Amar Queridos amigos Queridos hermanos Eso Es lo que le da valor A las cosas Es lo que le da plenitud Al corazón Amén Con este deseo Vamos a continuar Nuestra Eucaristía Y vamos a presentar En el altar El pan y el vino Y junto a ellos Lo mejor de nuestra vida Es decir Nuestro corazón Amén 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 Bendito sea Señor Dios Del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos El será para nosotros Pan de vida Bendito sea Señor Dios Del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Será para nosotros Bebida de salvación Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Contempla Señor Las ofrendas Que depositamos Sobre tu altar En la conmemoración De San Juan María Vianey Y como por esos Santos misterios Le diste a él La gloria Concédenos a nosotros Generoso tu perdón Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Familia Démosle gracias A Dios Por la vida de Aura Por lo que representamos Todo representa Para ustedes Por todo lo que hizo En ustedes Y por la familia Y por todas las bendiciones Que a diario Recibimos de él Por todo eso En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor nuestro Familia Atención a estas palabras Que es la clave De la experiencia nuestra En la resurrección En Jesús En Jesús Dios es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo Y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y se lo dio A sus amigos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus amigos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Amado Jesús En esta mañana Queremos alabarte Queremos alabarte Y bendecirte Adorarte Glorificarte Y darte Gracias Señor Porque hoy Nos da la certeza De la resurrección De Aura Rosa Gracias Señor Que se escuchen Que se ayuden Que se perdonen Que estén pendientes Hacemos el pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor Apóstoles Santa Teresa De Jesús San Juan De la Cruz Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Porque tenemos un Padre Que nos ama Profundamente Vamos a dirigirnos a él Con la oración Que el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Tristezas De las diferencias Con nuestros seres queridos Divisiones Desamor Y concédenos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Está siempre con ustedes Familia Experimenten el amor Y la paz de Dios En sus corazones Y compartan fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos todos nosotros Invitados a esta cena Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Familia Los invito a que experimenten Que Dios está vivo Así como ahora Y viven en nuestros corazones Y viven acá en la Eucaristía Que siempre nos dejemos amar Por Él Y que lo amemos Cada día más Si tú eres la luz Que todo lo ilumina Haz que sea luz Para iluminar Como tú Muéstranme el camino Que conduce a la vida Y conviérteme en la cena De los que andan perdidos Y enciende en mí un fuego Que arda sin descanso Por consumir sentí Ser uno solo contigo Y elévame hasta el cielo Donde no exista el tiempo Para estar eternamente contigo Y amarte Y amarte Aunque sea pequeño Aunque nada Venga quiero darme a ti Por los demás Y ser tu instrumento Ser vivo Reflejo de tu amor Testimonio de verdad Como tú Como tú Oremos Que esta Eucaristía Dios Todopoderoso Celebrada en la memoria De San Juan María Vianey Fortifique y renueve Nuestras fuerzas espirituales Para que conservemos Íntegro el don de la fe Y caminemos por la vía De la salvación Que nos ha mostrado Por Jesucristo Nuestro Señor Familia los invito A encomendarnos Al amor Cuidado Amparo Y protección De nuestra madre La Virgen María Y a ella Entregarle también Nuestras intenciones Y necesidades Diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor está con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Con el deseo De vivir el cielo Aquí en la tierra Podemos continuar en paz Feliz día para todos Que Dios los bendiga